Mi nombre es Miguel Avila y tengo un restaurante en Brooklyn, en New York, se llama Selfish Bistro y estoy muy feliz de estar acá y enseñarles unos secretos, estos anticuchos, y aunque no crean, el pescado de pez espada es increíble, no es solfecho, esto es solfecho, vamos a hacer anticuchos, anticuchos son cerrados, cualquier cosa es cerrado, en Perú es con anticuchos, básicamente lo hacemos de un corazón de vaca, pero se hace también anticuchos de pescado, y yo hago muchos ceviches con anticuchos, este no va a ser un ceviche, va a ser simplemente un anticucho, cuando viene así el pescado, a veces te ven unas manchas medias oscuras, eso es la grasa de pescado, es el fan, y si quieres se lo saca, yo, a mi una vez, porque me gusta, no saborear un poco de la grasa de pescado, este es el pellamo, es un poco, a una persona, a una persona le encanta comer el pellamo, el pellamo, vamos a cortarlo, en cubos, unos cubos por el nombre, casi inaguladas, vamos a hacer, ¿no?, tres coches, y después los vamos a cortar, en unos cubos, que más o menos, una vez que se cocine, se ve perfecto como un bocado, ¿no?, aquí saco dos más, vamos a ver, ¿cuántos somos?, un montón, vamos a hacer más, un poco más, cortamos el pellupito, vamos a cortar de igual manera, piezas uniformes, y esto es un plato, y lo puedes hacer en la casa, cualquiera lo puedes hacer, por eso lo estoy haciendo tan fácil, vamos a ensuciarnos un poco las manos, porque es un poco de lo antes, ¿no?, por si viene sanidad, por si viene sanidad, entonces voy a marinar esos anticuchos, voy a coger un bol más o menos grande, que me dé espacio para trabajar, lo voy a poner acá al costado, y vamos a echarlo así que viene bien, ¿no?, el mismo anticucho, básicamente, que va, tiene que ir ajo, acá tengo el ajo, ¿no?, y nos vamos a la parte de la tabla, entonces la voy a usar, vamos a ponerle bastante ajito, sin cortarse los dedos, hacemos como, lo chapeamos bien, lo más difícil que pueda, para esto también podemos usar la licuadora, o el procesador de alimentos, yo no he traído porque va a ser mucho, muchas cosas, solamente tenemos unos 45 minutos de aquí, bueno, entonces su chapeante que está aquí, voy a sortear un tiner para dos personas, con el restaurante, ahora es la manera como lo vamos a hacer, a ver quién se lo lleva, ok, y va a ser una comida para dos, y pueden comer lo que quieran, y coman lo que quieran, hasta que se llenen, así, eso sí, no, todavía lo lleva a la casa, no tienen que comer a él, no, pues tienen como, para llevar, para llevar, para llevar, y ya tienen para toda la semana, hay que cortar un poco de éxito también, ¿verdad?, sin cortarse las manos, vean la manera más fácil para ustedes, casa, de poder, ah, utilizarnos cuchillos, o el licuador, o el procesador de alimentos, bien fin, vamos a poner, una buena cucharada de ají panca, porque la ají panca es un ají peguano, y tiene ese sabor, como amadito, como chocó al chocolate, asado, eso es muy especial y para los anticuchos es algo básico ahora vamos a agregarle un poco de sal un poco de pimienta ¿sabes que? yo tengo bocatay de aquí, yo no tengo bocatay, necesitas un puntito de bocatay, a mi me gusta usar el sillao, un poco, me gusta echar, tu sabes que la comida peruana es una mezcla, una olla que todo el mundo entro, y mientras mas sabore, sale mejor eso es el secreto de la comida peruana, somos muy afortunados desde el agua entonces miren, acá tengo, usted mira, y el vinagre, va a ir vinagre pero como es pescado, a mi me gusta tirarlo casi al último con limón, también le pongo un toque de limón, acá tengo un poco de ají amarillo, le voy a poner un toquecito también ¿qué es eso? ají amarillo ají amarillo perfecto ya estamos ahí, y le voy a tirar ahorita un poco de vinagre, cualquier vinagre blanco, yo estoy a ocasión, tengo un vinagre rojo ¿puede ser balsamico? balsamico puede ser también ok, le gusta la función a usted, muy bien es un salario italiano le voy a tirar un toque de culimón, yo uso leche tigre, como siempre en el restaurante tengo leche tigre, se hace un ceviche, guardo su leche tigre porque por gelado, lo mismo con cualquier día, le tiro un poquito ok, perfecto entonces, voy a poner más o menos, unos, vamos a ver si entra la tigre, ya unos tres tres por dos, ¿eh? bueno, lo van poniendo uniformemente este es un pescado que se apesta mucho magi magi también puede ser, magi grande maiko, shark, acá hay mucho tiburón maiko se utiliza también para eso, para este plato sería excelente merlín todo esos pescados que son duros firmes ok, han salido acá para cuatro cuatro, cuatro guindas para chavo perfecto estamos muy bien aquí, avanzando ahora vamos a hacer el chimichurri este chimichurri lo voy a poner un poco cilantro, un poco de ajo lo tenemos aquí al mismo, vamos a poner un poco de alcalificado, lo tengo fresco y también tengo aquí charaquita, ¿no? como así este charaquita es bien picante y es de la selva básicamente, ajo, aceite un buen chavo de aceite, ¿ok? para esto vamos a ponerle cilantro, bastante cilantro y una sojita de guacantai también y una sojita de guacantai también voy a hacer un chimichurri así a la volar rápidamente porque el anticucho no solamente es anticucho, uno tiene sajicito, ¿no? un picantito ah, salsitas peruanas, ¿no? pero uno sabe hacer más o menos las salsitas básicas peruanas la del pollo, la brasa, el de extra a ver cómo está quedando mi chimichurri ah, me gusta la quinta simplemente como que lo mezcla todo como le dije, que a mí me gusta a mí la froncina de truco de todo un poquito de vinagre un poquito de sozo un poquitito un poquito de veje amarillo una gotita vamos a ponerle un poquito de charaquita es un picante, un poquitito más un toque, un toque más ojalá que no que no se sienta mucho pero le voy a poner un poco de charaquita porque a mí me gusta el picante y si tiene un ají fresco que no sé es difícil encontrar acá en Nueva York vamos a hacer ahora como una charaquita rápida, ¿ok? una charaquita rápida un poco de cebolla aparte una charaquita es como una combinación de cosas picaditas, ¿no? cebolla, ya básicamente tomatito tomatito, cilantro yo creo que para el plato eso va a ser suficiente un poquito más esta charaquita es bien 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 delicada bien chiquita, ¿no? en pedazos bien chiquitos vamos a poner romero todos los ingredientes que estamos usando cilantro guagatay no le voy a poner romero a esto lo voy a hacer más refrescante vamos a poner un poquito de pepino y tomates acá tenemos los tomates para que le de color no si quieres después de las pepas si quieres se las saco yo la voy a necesitar acá solamente para poner un poco de colorcito al plato y el tomate tiene, ¿no? ese sabor ese sabor tiene el MSG natural vamos a utilizar un poco de pepino tengo este pepinito también tierno cortenlo como quieras con un mandolín o con el cuchillo o hasta con el pelador con el pelador también es muy fácil no? creo que más fácil para mí es usar el cuchillo vamos a hacerlo de esta manera ok yo creo que con esto va a ser suficiente para el plato ok todo lo he cortado en cuadraditos vamos a poner un poco de sal un poco de pimienta ok un poco de aceite un poco de aceite un poco de aceite un poco de aceite y el limoncito y el limoncito mire un poco de sillao un poco de aceite un poco de aceite amarillo y el charamillo que está por ahí muy picante vamos a ponerlo un poquito lo único que me faltaría es algo de color mayonesa voy a hacer un pan de mayonesa ají a la volada esta es una silla a la volada se hace con mayonesa esta es japonesa a mi me gusta usar esta esta es japonesa le voy a poner un poquito de aquí y un poquito de aquí ok a esta la voy a poner a una ají amarillo a la otra también jajajaja pero va a cambiar de color porque una silla de amarillo y una va a ser media grandecita porque le voy a poner guacatay en pasta vamos a ponerlo al pan vamos a ponerlo al pan un poco más o menos para que la silla se enfríe quiero que sea un poco dorado y no mueva ahora no hay nada y ahí la vamos a llevar un poco con un poco de sol que segive me cn А a la navidad maen pero nos vemos vamos a ponerlo del agon a la madre y vamos a ponerlo vamos a ponerlo y voy a ponerlo Ahora, aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a platear, pongo uno ahí, otro por aquí, otro le vamos a medir, vamos a poner tres para que no se vean los que están ocupados. Y esto se lo voy a poner acá para ver si no queda perciar nada. Y ahí ya vemos cómo nos ha hecho probar. La va pintando, ahí está. Tengo la chalaquita. Esta chalaquita la va a dar como esa escura en plan, ¿ok? Como una salta de pío y así. Y encima.